El desarrollo de China abrirá nuevas oportunidades para Brasil. Eso le dijo el presidente del gigante asiático Xi Jinping a su homólogo brasileño Luis Inacio Lula da Silva, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino luego de una reunión de ambos líderes en Pekín. Lula está en China para impulsar los lazos económicos con el principal socio comercial de Brasil y demostrar que su país está de regreso a la escena internacional. Ninguno de los dos países han impuesto sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, como han hecho las potencias occidentales, y tratan de posicionarse como mediadores para alcanzar la paz. En un comunicado conjunto tras los encuentros del viernes, ambos gobiernos urgieron además a los países desarrollados a cumplir su promesa de financiar acciones para combatir el cambio climático en las naciones más pobres. En su cuarta visita oficial a China, Lula está acompañado por 40 representantes políticos, entre ellos nueve ministros y un nutrido grupo de empresarios. Durante la primera etapa de su viaje el jueves en Shanghái, el mandatario sudamericano cuestionó el uso del dólar como moneda global, apenas semanas después de que su gobierno acordara con Pekín comerciar con sus propias monedas y dejar de lado la divisa estadounidense. El volumen de intercambio entre ambas economías se multiplicó por 21 desde la primera visita de Lula a China en 2004. En 2022 el gigante asiático importó productos brasileños por valor de más de 89.700 millones de dólares, especialmente soja, ternera y minerales.